Bienvenidos a su clase de algoritmos del Diplomado de Inteligencias Artificiales, Programación y Robótica. Vamos a iniciar la clase del día de ahora con lo que es el versículo de esta semana, el cual se encuentra en Mateo 6.25, que nos dice, por tanto os digo, no os apanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. La frase, verdad, para esta semana es no te afanes, no te afanes, no nos preocupemos por las cosas materiales. Dios sabe que tenemos necesidades fisiológicas como el alimento, como el vestir, el calzado, lo que vendría siendo todo lo que tiene que ver con nuestros aspectos que nos permiten ese, bueno, Alberto Masferrer lo planteó como el mínimo vital, verdad, es decir, esos elementos vitales para la vida. Este, y pues si tenemos vida, claro que Dios nos va a proveer de lo demás, no nos va a dejar, como dicen por ahí, literalmente morir de hambre. Claro, requiere un esfuerzo y ese esfuerzo es como por medio del cuerpo. Es decir, cuando acá se nos habla acerca de la vida y del cuerpo significa, bueno, Dios nos permite tener vida y nos permite tener un cuerpo saludable, en buen estado, en buenas condiciones, con fuerzas, con energía. Entonces debemos ser dirigentes en nuestro trabajo, en buscar un trabajo, en obtener una fuente de ingresos, no para ser unos millonarios, pero sí que nos dé un buen sostenimiento, una buena calidad de vida. Bueno, terminamos con esto y recordar que ayer estábamos viendo lo que era esa página web, haciendo una pequeña comparativa de lo que íbamos a hacer con pseudo-interprete. Entonces vamos a retomar la idea que está acá, que dice, después de una partida intensa, un videojuego, vamos a llevarnos el texto para tener reunido. Entonces voy a cambiar y hoy sí, nos vamos a ir a lo que sería pseudo-interprete, y vamos a poner por acá el algoritmo, verdad, con lo que serían sus respectivos comentarios. Es eso. Bueno, ahí sería el texto que hemos traído. Lo vamos a dejar así en una sola línea. O bueno, quizás lo vamos, por facilidad, lo vamos a dividir acá, pero hay que ponerle otra vez las dos plecas para que indique que es un texto comentado. Bueno, nos dice, después de una partida muy intensa en un videojuego con dos participantes, hay un ganador. El marcador se mostrará en la pantalla indicando el nombre del ganador. Entonces vamos a ponerle acá a este algoritmo ganador de partida. Bien, ese va a ser el nombre. Estos son los comentarios, nada más para recordar lo que hace nuestro diagrama de flujo. Ahora vamos a venir y lo vamos a implementar. Entonces, ¿cómo va a ser esa implementación? Va a ser a través de, primero, capturar los datos. Eso es lo primero que necesitamos, capturar la información. Entonces, para la captura de datos acá, ¿qué necesitamos? Bueno, nos dicen que son dos participantes. Entonces, obviamente vamos a necesitar algo que le vamos a llamar, pongámosle jugador 1, y vamos a llamar a otro más que se va a llamar jugador 2. Esas van a llamar a otro más que se va a llamar a otro más que se va a llamar. el comando escribir, escribir, le vamos a poner un texto, ingrese, ingrese, el marcador, vean, el puntaje obtenido, por, vamos a poner acá, el jugador 1, cerramos ahí el texto, y ahora vamos a hacer acá, vamos a decir, leer, es una exposición de lectura, leer, y vamos a poner acá, leer, jugador 1, bueno, ahora aquí, no podemos separarlo, porque ese ya no es un nombre valido, tiene que ser así, o ponemos un glom bajo, eso sí se permite, entonces, lo que haríamos ahorita es mandarle en la pantallita al usuario, un mensaje, donde debe describir el marcador del jugador 1, leemos el jugador 1, su marcador, lo almacenamos en esa variable, y ahora vamos a hacer lo mismo para el jugador 2, entonces, vamos a poner acá, escribir, y aquí, el mismo mensaje, ingrese, el marcador, obtenido, por el jugador 2, por el jugador 2, sería el mismo mensaje, pero hoy, cambia, porque es el jugador 2, le damos leer, y ahora va a leer, jugador 2, leer, jugador 2, hasta ahí, estaríamos capturando la información necesaria, para resolver este ejercicio, ahora viene la parte crucial, porque aquí ya no es hacer un proceso, sino que es tomar una decisión, entonces, la decisión acá, se encuentra aquí, en este botón, que es, sí, entonces, en inglés, decimos, es, if, then, else, if, then, else, esa es la estructura que vamos a utilizar ahora, entonces, le vamos a dar un clic, para ver la sintaxis, nótese que la sintaxis, es bastante parecida, es la misma sintaxis del inglés, solo que aquí está en español, donde dice, si, en el inglés, dice, if, y donde dice, entonces, ponemos el, then, y donde dice, si, no, se utiliza el, else, pero además, esta se cierra, eso creo que no, es algo que no está, en el texto, que estuvimos viendo, pero, si nosotros escribiésemos la sintaxis, en inglés, viene siendo, como, if, then, luego, acá va, la condición, o, como dice ella, expresión lógica, la condición, esto es en el pseudocódigo, entonces, then, luego, aquí vamos a poner, la acción, la acción, o acciones, a realizar, pueden ser varias, o una sola, y luego, en inglés, se usa, else, que es, que es el, si, no, y aquí, las acciones, de falso, acciones, del verdadero, es acá, o del cierto, y, en, la sintaxis en inglés, se usa algo, que es, en, if, así, en, if, que significa, terminar, la condición, si, entonces, por eso, allá, dice, in, si, es de ir, cazando eso, porque, el problema, con pseudointerprete, con el programa, que estamos usando, es que todo lo usa, en español, entonces, a veces, uno se puede acostumbrar, a que todas las oraciones, de sentencia, son en español, y resulta, que, ya, al ir a un lenguaje, de programación, no se usa español, se usa inglés, entonces, puede haber ese choque, a veces, en términos, de que me acostumbre, tanto, a leerlas en español, que, se, ya no sé, cómo, lo voy a leer, en inglés, o qué significan, en inglés, entonces, es, el único, punto, en contra, que yo le saco, al pseudointerprete, que, lo han, demasiado, tropicalizado, al español, porque, ya habíamos adaptado, los creadores, pues, son, digamos, de, de un país, de Latinoamérica, y por eso, han hecho así, pero, no hay, por lo menos, a la fecha, no hay un lenguaje, de programación, que esté, en español, todos, tienen sentencias, en inglés, bueno, entonces, dejando de lado eso, regresando, al ejercicio, de lo que nos atañe, vamos a usar, entonces, la, la condición, que están acá, en la expresión lógica, pues, lo que vamos a hacer, es una comparativa, vamos a usar, la variable, jugador, uno, y vamos a decir, jugador uno, es, mayor, recordemos, que ese es el mayor, del que apunta, si es mayor, mayor, que, jugador, y un bajo dos, que son las variables, entonces, decimos, si el jugador, o la, o el puntaje, porque realmente, ese es el puntaje, si el puntaje, es el marcador, del jugador uno, es mayor, que el del jugador dos, entonces, se va a hacer eso, las acciones, va a ser, una acción, escribir, vamos a escribir, en la pantalla, y vamos a decir, porque en este caso, que se mostrará, indicando el nombre, del ganador, entonces, vamos a poner acá, el jugador, el jugador uno, es el ganador, no recuerdo, si así estaba, pero, regresemos a la página, aquí lo han puesto, felicidades, dice, más, ah, eso tenía un get nombre, verdad, pero eso no, pues, quizás en este caso, no sería necesario, a menos que obtengamos los nombres, quizás podemos agregar eso, y dice, ganaste, felicidades, ganaste, ok, vamos a hacerlo así, entonces, vamos a poner acá, felicidades, lo primero, ganaste, entonces, vamos a hacer lo siguiente, como ahí habla de nombres, de una función, get nombre, significa que hay que obtener el nombre, pero aquí no tenemos función, para eso, entonces, lo que vamos a hacer, es obtener el nombre, entonces, vamos a ponerle aquí, antes de eso, vamos a poner, escribir, escribir, vamos a ponerle acá, entre paréntesis, escribir, nombre, vamos a ponerle acá, escriba, o, cambiamos de escriba, digital, el nombre, y vamos a hacerlo más interesante, vamos a cambiar, vamos a usar los nombres de variables, para hacerlo más interesante, y, como en los juegos, casi siempre así es, escriba el nombre del, player one, normalmente así se usa, en los controles de los video, se digita el nombre del player one, entonces, vamos a poner acá, leer, y vamos a ponerle, ahora la variable, vamos a llamarla esta, nombre, nombre, el nombre del player one, nombre del player one, y vamos a hacer un pequeño cambio acá, dice, ingrese el jugador obtenido, el marcador, obtenido por el jugador uno, entonces, pongámoslo acá, por el player one, y, y, entonces, aquí vamos a cambiar la variable, y, vamos a llamar jugador uno, le vamos a poner variable, ponerle acá, marcador, layer one, y, y ahora, pues, antes de obtener el, el puntaje, o el marcador del, del, del player two, vamos a ponerle acá, ingrese el marcador obtenido por él, y ahora le vamos a poner, player, player two, le vamos a poner, entonces, vamos a capturar primero el nombre, escribir, vamos a ponerle acá, digite, el nombre, del player two, del jugador dos, ahora, vamos a ponerle acá, leer, y vamos a ponerle aquí, y leer, y, vamos a hacer la variable, el nombre, layer, two, el nombre player two, y vamos a cambiar esa también, ya no vamos a decir leer, jugador dos, sino que la variable va a ser, ahora, marcador, layer two, recuerden que no se pueden poner acá, en esas variables, espacios en blanco, podemos separarlas, con guiones bajos, de preferencia, vaya, ahí estaría entonces, hasta acá, y claro, vamos a hacer un cambio acá, en las variables, vamos a ponerle a ese, que ese es el marcador, y mira, aquí nos aparece, en vez de digitar, solo le damos doble clic, y aparece ahí, igual acá, le ponemos marcador, y con el autocompletar, solo le damos dos clic acá, ahí ya hemos cambiado un poquito, la idea de este algoritmo, pero la parte medular, o lo que nos interesa aprender, el día de hoy, es la condición, en el final de cuentas, las líneas, de la uno a la once, digamos que solo es, escribir y leer, escribir y leer, pero ahora, de la doce a la dieciséis, está el grueso, lo que nos interesa, si el marcador del player one, es mayor que el marcador del player two, entonces, escriba felicidades, y aquí si podemos hacer, lo que están haciendo en la página, vamos a ponerle, felicidades, y, estamos asumiendo, que el que es mayor aquí, es lo cierto, es el player one, entonces vamos a ponerle acá, felicidades, y aquí vamos a sacar, la variable nombre, pero primero tenemos que cerrar acá, las comillas, ahí, voy a decir la coma, y aquí vamos a poner la variable, nombre, player one, vamos a poner una coma, y aquí vamos a abrir otras comillas, ganaste, déjemoslo así, aquí voy a poner un espacio, quizás, y aquí otro, para que no vaya a quedar, todo unido, ya hemos visto que esos espacios, al final, o adelante, es para que no nos queden, las cadenas de texto, unidas una con otra, bien, entonces, hasta aquí ganaste, vaya, si no, que va a ser el si no, vamos a poner, escribir, significa, que si, que si la condición, no es el marcador del player one, no es mayor que el player two, significa que el que es mayor, es el puntaje, que tuvo el jugador dos, entonces, vamos a usar la misma sintaxis, hoy vamos a ponerle, felicidades, pero acá, vamos a poner acá, el nombre, y ahora la variable, va a ser del player two, poner una coma, y vamos a agregar aquí, un espacio, ganaste, bien, y ahí, llegaríamos al fin, de nuestro algoritmo, ya no necesitamos, digamos, más líneas, de código, con eso, estaría cerrado, bueno, vamos a ver entonces, cómo corre, ahora vamos a ejecutarlo, lo vamos a ejecutar, paso por paso, para ir viendo, qué hace, cada línea, vamos a ejecutar, paso por paso, se comienza, con la ejecución, verdad, voy a aumentar, un poquito más esto, voy a mover, esta parte, para acá, voy a ir por aquí, y vamos a mover, este tema, para ir viendo, lo que está hablando, bueno, las primeras dos líneas, son comentarios, verdad, esto de acá, por eso, los omite, y va directamente, a escribir, verdad, digite el nombre, del player one, eso es lo que tenemos, ahorita ahí, vaya, voy a asumir, que las jugadoras, son ustedes dos, entonces, voy a poner, que el player one, va a ser, los hijos, vamos a ver, vamos a poner, Rosy, y ahora, le introducimos, un mensaje, ahora dice, el ingreso, el marcador obtenido, digamos, que en el juego, que estaban jugando, Rosy, terminó con 25 puntos, y, vamos ahora, a la siguiente parte, ahora, el nombre del player two, digamos, que el player two, es Valentina, y, vamos a asumir, ahorita, que vamos a tratar, que la condición, sea cierta, es decir, que el puntaje, acá, de Rosy, sea mayor, que el de Valentina, entonces, lo siguiente, es pedirnos, el marcador, que se obtuvo, para el player two, vamos a ponerle aquí, que el player two, tuvo 17, nosotros, ya sabemos, que 25, es mayor, que 17, se cumple la condición, que nosotros, había puesto, veamos, que sucede ahorita, cuando ya entra, a la condicionante, estamos enter, empieza a ser la condición, y, decidió, sacarnos, el mensaje, que dice, felicidades, Rocío, ganaste, porque hizo eso, porque viene, y hizo la comparativa, en este momento, esto, cuando pasó por acá, tomó el valor de 25, y esta otra, en este momento, tomó el valor de 17, entonces, lo que hizo nuestro programa, es venir, y decir, bueno, 25, esto acá, 25, es mayor, que 17, sí, es cierto, es válido, entonces, que va a ser, este mensaje, agarra el nombre, del jugador 1, y pone, el texto felicidades, y ganaste, obviamente, esto ya no lo va a hacer, porque se cumplió la condición, sí, es cierto, y se hace eso, esto no se hace, ahora, vamos a hacer, al inverso, vamos a volver, a ejecutar, lo que sería el programa, hermano, hoy, ya no lo voy a correr, paso a paso, lo voy a correr, de una sola vez, vamos a aumentarlo, verdad, y ya está ahí, pidiéndonos el nombre, del jugador 1, entonces, ahí hemos puesto, a Rocío, hoy, vamos a asumir, que Rocío, tuvo menos puntos, bien, entonces, digamos, que Rocío, se sacó 30, y ahora, nos pide, el player 2, es Valentina, y ahora, vamos a decir, que Valentina, ganó, digamos, que acá, ella ganó, por 45 puntos, nosotros sabemos, que 30, no es mayor, pero, definitivamente, no es mayor, que 45, o sea, la condición es, 30 es mayor, que 45, la respuesta, va a ser negativa, no, eso es falso, entonces, hoy, tendríamos que ver, el mensaje, donde nos dice, que la ganadora, fue el player 2, que sería, en este caso, Valentina, entonces, lo que hace, nuestro programa acá, es comparar, los contenidos, de estas variables, y dice, bueno, esto es falso, no es mayor, entonces, como no es mayor, se salta este código, porque no es válido, es, es, es una condición, falsa el resultado, y elabora, lo que está, en el sino, en el else, del inglés, y, se pasa, de esta línea, bueno, alguna pregunta, o alguna duda, de lo que hemos hecho, el día de ahora, de ese ejercicio, de condiciones, no, creo que yo lo tengo, bastante claro, ok, está claro, digamos, cómo, cómo ha funcionado, digamos, el ejercicio, el ejercicio, bueno, ahora, vamos a ir aquí, a la ayuda, y vamos a ver, las condiciones, o lo que, llamamos como, lo que vendría siendo, las expresiones, que vamos a poder utilizar, para, estos, son los operadores, relacionales, que tiene, su inter, lamentablemente, esta no la puedo, no la puedo ampliar, más, para que la vean mejor, pero, este, este bloque, de acá, estas, son las condiciones, se llaman, operadores, de relación, o relacionales, entonces, las condiciones, que tenemos acá, es, por ejemplo, que un número, sea mayor que otro, es la que hemos usado, en el ejercicio, la de mayor que, la inversa, es menor que, a esta condición, se le puede dar vuelta, en vez de usar, el mayor que, podríamos haber usado, el menor que, y lo que sucedería ahí, es que, lo que buscaríamos, que fuese verdad, es que, el marcador, sea el menor, entonces, si lo vemos, desde ese punto de vista, es como el lado opuesto, vean como decir, bueno, si pienso que el mayor, es el que gana, entonces, el menor, es el que pierde, a partir de ahí, yo puedo hacer, como una lógica inversa, y decir, que, si el resultado, del menor, es el que pierde, significa, que el otro, es el que ganó, al final de cuentas, si usamos mayor que, o menor que, son formas, de ver, diferentes, las respuestas, por ejemplo, veámoslo acá, el ejemplo dice, tres es mayor que dos, obviamente, eso va a ser cierto, pero, qué tal, si lo hacemos menor, tres es menor que dos, bueno, eso es falso, entonces, se va a ejecutar lo falso, entonces, con solo cambiar el operador relacional, yo puedo cambiar la lógica, de un, de, de la condicionante, y decir, bueno, me voy a centrar, en lo que es, verdadero, para cuando sea mayor, y voy a ejecutar eso, cuando eso sea cierto, o, podría pensar lo contrario, me voy a, me voy a concentrar, en cuando este resultado, sea falso, y lo que me va a interesar, es ejecutar, no es lo verdadero, sino lo falso, son formas, en las que se podría adecuar eso, en otras palabras, si aquí le damos vuelta, a estos textos, que están aquí, de ahí paso este para acá, y esa línea para acá, y cambio la condición, el, el resultado final, va a ser el mismo, prácticamente, porque lo que estaría, él, buscando, es cuál es el menor, cuál es el puntaje menor, pero como el que gana, es el mayor, entonces, al darle vuelta a los textos, al pasar el del falso, para el cierto, y del cierto, para el falso, va a quedar igual, el resultado, siempre va a ser el mismo, otra condición, o relación, que podemos establecer, es si son iguales, y obviamente, esta es una comparativa, y es de ahí, donde el pseudo intérprete, hace diferencia, entre el símbolo igual, y el símbolo de asignación, que es la flechita, que apunta, hacia el lado izquierdo, también tenemos otros, que es importante, reconocer su diferencia, el mayor o igual, y el menor o igual, por ejemplo, en ese que tiene números, es más fácil verlo, si yo digo que, bueno, veámoslo mejor, con un ejemplo, así, de números, si yo digo, 10 es mayor, que 12, pues ahí voy a tener, por ejemplo, un resultado, falso, es un resultado falso, pero si, en vez de números, yo pongo letras, o variables, por ejemplo, A es mayor que 12, entonces, la condición, es que al leer, la variable A, vea si es mayor que 12, pero si ahora, yo le pongo a esto, A es mayor o igual a 12, ¿qué sucede? Cuando yo digo, A es mayor que 12, si lo vemos en números enteros, podría ser, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, y el 11, el 12 ya no está incluido, es decir, lo que está abajo de 12, es para esa condición, mayor que 12, o lo que está por encima, digamos, en este caso del 12, porque es mayor, entonces, yo quería ponerla menor, perdón, me salió al revés, veámoslo primero con el menor, entonces, pongámoslo en entero, de 1 a 11, vea, se cumple la condición, de que 1, entre 1 y 11, es menor que 12, ahí se cumpliría, la condición cierta, pero en este caso, en el de abajo, si decimos que A, es mayor o igual a 12, significa que siempre se cubren, los números del 1 al 11, hablando en enteros, pero podríamos decir puntos decimales, vea, por ejemplo, decir 11.5, y cubre esa condición, y cubre esa condición, 11.9, cubre ambas condiciones, pero si ya llegamos al 12, entonces, esta excluye al 12, el 12 no es tomado en cuenta, pero en esta, sí se toma en cuenta el 12, porque lo hacemos igual, a 12, significa que abarcaría, si fueran enteros, del 1, hasta el número 12, en esta, y en esta, vamos del 1 al 11, o a lo que esté antes del 2, si pensamos en el otro ejemplo, que es el del mayor, vea, por ejemplo, aquí yo les pongo, mayor que 12, y mayor o igual a 12, en este caso, implica, que para ser cierta, la condición, de que X, es mayor, mayor que 12, significa que, tiene que ser del 13 en adelante, si fueran enteros, ahora, si fueran decimales, con 12.1, ya se cumple, esa condición, vea, pero el 12 no se cumple, o sea, el 12 no se toma en cuenta, se excluye, en cambio, en esa, el 12 se incluye, significa que, si la X, vale 12, se haría cierta, la condición, mientras que, en la de arriba, no, en la de arriba, la condición, sería falsa, lo que sea, adelante de 12, para la de abajo, del 12, incluyéndolo, en adelante, va a ser cierta, la condición, y por último, tenemos una condición, que es el inverso, si se fijan, todas estas, estas operadoras, relacionales, son inversos, o sea, este es el inverso de este, y este es el inverso de este, entonces, el inverso del igual, es este, el distinto, que, y se hace, con el menor que, y mayor que, es para decir, que dos cosas, no son iguales, son diferentes, o son distintas, entonces, aquí en el ejemplo, lo veremos, A es distinto de B, lo que buscamos aquí, es que, es por ejemplo, con un igual, que A sea igual a B, para que la condición, sea cierta, pero en esta no, en esta lo que se busca, es lo inverso, que sean diferentes, y entonces, la condición, va a ser cierta, bueno, vamos a seguir, viendo unos ejercicios, más, verdad, de esta estructura, en donde, claro, vamos a ir utilizando, todos estos operadores, relacionales, y, van a ser parte, de la estructura, verdad, que hoy, conocemos, como la estructura, de selección, o la estructura, selectiva, de aquí, la sacamos, por prácticamente, de acá, y aquí, se conoce, como sí, entonces, en inglés, es, if, then else, bueno, vamos a quedarnos, hasta acá, el día de ahora, gracias por su asistencia, eso sería todo, y, nos veríamos, primero Dios, el día jueves, feliz noche. Gracias, buenas noches, buenas noches, igualmente, feliz noche. Gracias.